Hola amigos, sean bienvenidos a otro nuevo video, y si nuevamente perdón por la inactividad, pero últimamente me la paso más haciendo directos en Twitch, así que agradecería si van y me siguen en Twitch, al igual quería preguntar si sería buena idea subir un preguntas y respuestas al canal, pero sin nada más que decir vamos con el top 3 juegos H para Android. Bien, en el primer puesto tenemos el juego llamado Amor en Kirule, en este juego seremos un chico en la dimensión de The Legend of Zelda, no sé si esto se considere juego, es que nada una novela visual muy buena pero con un poco de interactividad, obviamente en este juego va a estar la princesa Zelda entre más chicas, este juego me encantó por eso le daré un 9.5 de 10. En el segundo puesto tenemos el juego llamado Fantasy Entai, aquí no voy a poder nada de imágenes sobre el juego porque en cada parte del juego son escenas H y no quiero que me tiren el canal, pero en este habrán muchas chicas Baikus como Bulma entre otras, pero como dije anteriormente si quieres un juego donde vaya directamente a las escenas, este juego es perfecto para ti, a este juego le doy un 8.4 de 10. En el puesto 3 tenemos el juego llamado Academy 34, este es un juego parodia a Overbatch, en este juego seremos este chico y obviamente estarán la mayoría de chicas de Overbatch a las cuales podremos hacerles cualquier tipo de cosas, este juego está bueno, solo que me hubiese gustado que conversará el diseño original de los personajes pero fuera de eso está muy bueno le daré un 6 de 10. Si llegaste a esta parte del video comenta un emoji del gato llorando y me harás saber que eres bien insano, gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.